¡Mitolito! ¡Buen día, buen día! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es de ruso, ahora, ¿no? ¡Linda, eh! ¡Linda esta, eh! ¡Ah, la tenía, eh! ¿Cómo se va? ¿Armenio, armenio? ¡Armenia, Rodri! ¡Música armenia! ¡Sí, Rodri! ¿Cómo se baila la música armenia? ¿Cómo es? Como los gautos igual. ¿Cómo andan? ¡Qué buena, Corio! ¿Todo bien? Hay rayos de luz porque hoy juega Peñarol, señores. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! Todos los cuadros uruguayos para adelante acá. ¡Claro! ¡Va bala! ¡Hoy va bala! ¿Eh? ¡Va bala hoy! ¡Hoy sí, va bala, eh! ¿Contra quién jugamos? ¿Eh? ¿Contra quién jugamos? ¡Contra Colo-Colo! ¡Ah, los matamos! ¡Hoy va bala! ¡Los tenemos que matar a todos para ganar! ¡Colo-Colo, que son esos que venden arvejas, viste, fideos! ¡Monte, hablando de fútbol uruguayo, ¿errampla cómo le fue? ¡Bárbaro, bárbaro! ¿Le fue bien? ¿Eh? ¿Juega con Villa Española, no? Con Villa Teresa, le fue bárbaro. Perdió 2 a 1, nada más. ¡Por un gol! ¡Claro! ¡Ah, bien! Perdió por un gol no es perder. No es perder, no es perder, Guille. Bueno, lamentablemente hay guerra entre Acerveján y Armenia. Sí, un nuevo ataque, ¿no? Son territorios armenios donde viven los armenios hace miles y miles de años, que el siniestro de Lenin se los regaló a Acerveján durante la Unión Soviética, y ahora Acerveján los quiere y ya mató a población civil, y los turcos siempre metidos ahí, los primeros genocidas del siglo XX, que todavía siguen impunes, metidos ahí, dándole armamento y generando guerra. Así que ojalá que salga todo bien, y bueno, ojalá que se metan los rusos también ahí para mediar en la cosa. Pero ¿cómo pasan esas cosas si hay muchos países que miran para el costado, no? Y miran para el costado, por supuesto, sí, hay muchos países que miran para otros, no, como Uruguay, que fue el primer país en reconocer el genocidio armenio, el primer país. Por eso Uruguay es muy importante en todo esto, que se declare y que apoye. Arriba. Bueno, este lunes se detectaron solo dos casos nuevos de coronavirus en Uruguay. Bien. ¿Saben cuántos hisopados se hicieron? 2.841 y solo dos casos. Bueno, menos mal. Vamos arriba. Así que ayer Uruguay en casos positivos estuvo igual que nacional, G2. G2. Muy bien. Bien. Se confirmó que el único positivo nacional fue G2, que justo es brasilero. Claro. Eso que confirma. ¿Qué confirma? Confirma las teorías que dicen que hay algo, que tenemos los uruguayos, que los protege. No sé si es la BSG, tomar mate o hacer cebo, pero una de esas cosas es que hacemos los uruguayos. Ahora, el término vamos arriba justamente en este caso no va, ¿no? Porque vamos abajo, viene abajo la tabla y eso es bueno. ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! Tenemos que festejar que vamos abajo. No, hay que festejar porque además superaron los millones de muertes en todo el mundo ya el coronavirus. Por supuesto. Así que el momento... Y redoblar el esfuerzo de cuidarnos entre nosotros. Eso es lo importante. Bueno, les decía hoy que robaron la corte electoral. No, tremendo. Eso es tremendo. En la madrugada del domingo. ¿Y qué se llevaron, Monte? Hurtaron un monitor de 65 pulgadas, una computadora, una cafetera eléctrica y un aire acondicionado. Ah, bueno. Pero justo la noche del domingo, ¿no había nadie en la corte electoral? Y yo qué sé, no sé, no sé, pero capaz que ya habían cerrado, no sé, no sé. Sé que se llevó el ladrón, se llevó el aire acondicionado. Pero aparte llevarte un aire acondicionado, no es changa. Al hombro, al hombro, no sé cuántas cuadras y cuando llegó a la casa la mujer le dice, te noto el cuello un poco torcido. Tengo un aire, le dijo él. Es muy bueno. Te faltó el control remoto. Dice que al otro día cuando entraron los funcionarios se querían matar. ¿Por qué? Porque no tenían nada de sus elementos vitales para trabajar. Claro. La computadora, no, la cafetera le faltó. Claro. No, un saludo grande para todos los trabajadores de la corte electoral. Y el monitor para ver los ayunos. Claro. Que sabemos que esto es una broma, que trabajan mucho, el trabajo importante que hacen. Así que los de la corte no nos den corte. Y hacemos votos para que todo aparezca. Votos. Claro. Muy bien. Todo relacionado. Pato, ¿cómo estás? ¡Ah! Ayer hubo reunión entre Carolina Cose y Tabaré Vázquez. Fue el primero que fue a visitar Carolina luego de ser electa intendenta de Montevideo. ¿Qué hablaron en la reunión? Usted que sabe todo. Bueno, por ejemplo, el encuentro duró por poco más de una hora. Y al salir, Cose contó que el referente frente amplista le expresó con mucha fuerza que estaba totalmente de acuerdo con él en el camino, con ella en el camino. Sí, dijo que estaba de acuerdo con todo lo que dijo en el discurso. Exactamente. Y además Tabaré le dijo, felicitaciones querida compañera de Carolina, y si querés ir empezando con tu trabajo de intendenta, tengo la bombita quemada hace tres meses en la calle acá de casa. Y después le convidó también, porque no es solo que vino con unas galletitas, Tabaré. ¿En serio? Sí, dice, comés que son caseritas, las hizo Salgado recién. Estaba Salgado. Viste que Salgado y Tabaré están juntos siempre. Son como Abótico Estelo, son como El Gordo y El Flaco, son como José, Valle y Ordoñez. No, Montes. Perdón, esos son tres, José, Valle y Ordoñez. Perdón, perdón, perdón. ¿Ah, yo? ¿Me equivoqué? ¿Ustedes nunca se equivocan? Pará, Montes, después se reunió con Chamandú Orsi. Con Chamandú, Orsi. Que hay muchos que dicen que puede ser la posible fórmula de Camus. También, Upa. Cuatro, ¿usted qué opina de esa fórmula? Con Gorsi, me gusta. ¡Gorsi! ¡No, con Orsi! Orsi, 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 el Intendente de Canelones. Ah, está Intendente de Canelones. ¡No, Orsi! ¡Sáquenle la G, Orsi! ¡Yamandú! ¡Ah, Orpi! ¡Orpi me gusta para... ¡Yamandú! ¡Yamandú Cardoso! ¡Ay, por Dios! ¡Qué guía, Montes! No, sí, me parece buena la fórmula. Este... Y porque los políticos, nosotros creemos que los políticos los consultan a usted. Es que soy un poco politólogo. Recién salió la Intendenta Carolina Cose y me estrechó la mano, me dio un abrazo y bueno... ¡Qué bueno! Y se rió. Claro, dijo... Me vio pasar... Claro. Yo venía cantando, votá, manejo, ¿qué tiene el poder? Y justo pasa Carolina Cose, me hace así. Claro, no la tiene todavía, ¿no? No, es difícil, Carolina. Bueno, pero va a ser Intendenta, así que la va a tener que... Voy a tener que remar con Carolina, me voy a tener que reunir con ella. Claro. Este, bueno, hablando de manejo, manejo no logró ser alcalde de Tranquera. No sé, qué noticia, Montelongo, no nos arruinó en la mañana. El ganador lo triplicó en votos. ¡No! Sí. José Marlo Vato, que es el nombre de manejo. José Marlo Vato. José Marlo Vato. Claro, que el jingle no pegó, no dio resultado. Que se hiciera conocido por su jingle para las elecciones, como dice Lucía, para las internas. Votá, manejo, que esté en el poder. Se postuló alcalde de Tranquera, soltuvo 600 votos. Y el ganador, también colorado, Viera, Luciano Viera, conquistó más de 1.500 votos. ¡Pal! Lo que pasa es que el jingle a favor de Viera fue muy efectivo para juntar votos. No, el jingle de manejo, digo, fue efectivo para Viera. En Alemania declaran la guerra al jabalí y pagan 100 euros por cada macho. Cerdos alemanes vienen sufriendo una enfermedad llamada PPA, que no es la de los portones del tocho. Te dejan cerrado ahí. Te dan una cinta de toroja y te dejan ahí. Que es contagiada por jabalíes que cruzan las fronteras desde Polonia. Entre otras medidas, para revertir la situación, el gobierno regional ofrece 100 euros por cada jabalí abatido. Así que, como decían ustedes, ya sabemos a qué país va a jugar Cavani. Claro. Solo que el chistón lo hicimos hoy a las 9 y media de la mañana, más o menos. Qué tremendo. Señores, nos vamos. Que disfruten este martes maravilloso del sol, de la primavera y desayunos informales. ¡Poneme la música! ¡Poneme la música! ¡Poneme la música!